Más que el monto de lo que se haya descontado es la acción del presidente que nos muestra la falta de interés por construir al interior de los grupos parlamentarios y eso la verdad no debe de existir ni aquí ni en cualquier parlamento. A mí en la sesión nocturna, casi a las 12 de la noche después de terminar la sesión, no me preguntaron uno por uno, entonces manejaron 17, simplemente fue una imprecisión. Por el caso de Faustino Hernández y por el caso de Angélica Díaz que solicitaron permiso a esta presidencia. ¿Es legal entonces el descuento? Completamente legal, que sea inédito es otro asunto. Gracias por ver el video.